Amigos oyentes, de que se tomen en serio el simulacro de sismo. Todo el mundo lo agarra a la chacota, todo el mundo de alguna manera el simulacro de sismo es un break, un descanso en su jornada laboral y lo hacen pues algunos bromeando, algunos no tomando muy en serio las indicaciones de la gente que está encargada en su piso de evacuar a la gente, en fin. Entonces, por favor, amigos oyentes, tomes el en serio, participen como debe ser, porque a la hora que Dios no lo quiera ocurra un movimiento telúrico, nosotros estamos pues en una zona altamente sísmica, no vamos a saber qué hacer, no vamos a saber dónde pararnos, no vamos a saber por dónde salir y ahí es donde ocurren las desgracias. No necesariamente en el movimiento telúrico, porque bueno, sería bien piña que uno le caiga una pared en la cabeza, pero si uno está preparado sabe por dónde moverse, sabe dónde resguardarse, en fin. Y todas esas cositas uno las aprende en los simulacros. Así que por favor, a tomarse en serio el día de mañana, simulacro nacional del sismo, viernes 29 de mayo a las 3 en punto de la tarde. Y otra cosita antes de ir con nuestros invitados, a nuestros amigos oyentes, los que tienen pues su smartphone. Ahora casi todo el mundo tiene smartphone. Gonzalo, nuestra amiga Marina, que en una semana dos veces le robaron el smartphone y ahora está con un celular chancheroso. Así que tú ya no juegas en esta historia. Así que tú pones tus audífonos más, Marina, y con tu radio chiquitita captas Embarcados. Pero lo que quería decirles es que todos los amigos que tienen smartphone pueden escuchar este programa, escuchar Embarcados. ¿Cómo lo hacen? Es muy sencillo. Descargan gratis, entran a Google Play y descargan gratis la aplicación Radio Perú. Es gratis a Google Play, entran, buscan Radio Perú y ahí entre las radios buscan Radio Libertad. Y nada, solamente cargan el programita, la aplicación, perdón, y así puedes escuchar Embarcados todos los martes y los jueves a las 11 de la mañana el programa de la Marina R Perú, donde nosotros con todo gusto les brindamos toda la información, toda la actualidad y para que conozcan todo, todas las fuerzas, dependencias, todo lo que hacen nuestros muchachos de la Marina en pro del desarrollo nacional y de la protección de nuestra soberanía. Así que, ya saben amigos, Google Play gratis, Radio Perú, entran a Radio, buscan Radio Libertad, bajan el aplicativo y pueden escuchar Embarcados. Bueno, 11 de la mañana con 7 minutos, como lo mencioné en la presentación del programa, nos acompañan en esta oportunidad nuestros amigos de la Fuerza de Operaciones Especiales, a quien Carlitos pido un especial aplauso, pues son los muchachos, Carlitos, atentos, quedan muy bien, pues estos muchachos pues todavía siguen poniendo el pecho por todos nosotros, ustedes saben pues que en los años 90 pues vivimos una época nefasta, terrorismo, bombas por todos lados, la otra estuve en Pucallpa, me contaban pues que en el boquerón del padre Abad uno podía ni pasear, la catarata del velo de la novia uno no podía ni pasar por ahí porque era zona liberada, 20 años después, todo es paz y tranquilidad, pero aún quedan remanentes sobre los cuales nuestros peruanos de la Fuerza Armada siguen peleando, entre ellos son nuestros amigos de la Fuerza de Operaciones Especiales. Para tal efecto está con nosotros mi amigo el capitán de Corretta, don Carlos Larroza, bienvenido Carlos al programa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Omar. Bueno, y mi amigo el técnico segundo, Adolfo Vial. ¿Cómo estás, don Adolfo? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, señor Omar. Buenos días a todo el Perú. Muy bien que estén en esta oportunidad. Mi estimado Carlos, para que nuestros amigos oyentes conozcan un poquito, el día de mañana ustedes están de aniversario. ¿Cuál es el trabajo puntual que realiza la Fuerza de Operaciones Especiales? ¿Qué diferencia hay entre, no sé, los Infante Marín, entre los comandos del Ejército, lo de la FAB, los cinchis de la Policía? No sé, ¿cuál es la chamba puntual que realizan los FOE? La Fuerza de Operaciones Especiales viene desarrollando trabajos conjuntamente con los comandos de inteligencia en el Valle del Río de Neymantaro. En el BRAIN. Exactamente. La diferencia, lo principal, la diferencia entre las demás fuerzas de comando y los operadores especiales es el trabajo que desarrollamos. Nosotros, nuestro trabajo es un trabajo más abocado a batir blancos de alto valor. O sea, tú lo has dicho hace un ratito, ¿no? Trabajan con inteligencia. O sea, ustedes van a un sitio puntual. Exactamente. A operar, ¡ping! A operar. Golpean y se quitan. Algo así. ¿Así? Sí. Efectivamente. Tú estás el segundo comandante del Grupo Operaciones Especiales Número 2. ¿Cómo es esto de FOE? ¿Cómo se organiza FOE? Porque están, pues, en el BRAIN, pero me imagino que debe haber operadores especiales en todas las zonas navales, ¿no? Exactamente. Actualmente, el grupo, la Fuerza Operaciones Especiales tiene tres grupos. Tres grupos. Un grupo que está acá en el centro, es el Grupo Operaciones Número 1, que se encarga de hacer todos los trabajos que están relacionados con el ámbito marítimo. Ya, claro. El Grupo Operaciones Número 2. Claro, perdón que te interrumpa. Tú lo has dicho ámbito marítimo porque me imagino que los operadores especiales son quienes intervienen en caso, pues, de algún buque, por ejemplo, que tenga algo de piratería. Sí, por supuesto. Estas cosas, ¿no? Porque no es la chamba de Guarra Costa, ¿no, mi estimado Adolfo? ¿Cierto? Efectivamente, realizamos trabajos de intervisión marítima, obviamente, en apoyo a la unidad de Guarra Costa. Claro, claro. Pues, Guarra Costa, pues, su chamba es diferente, ¿no? Así es. Pero, perdón, te interrumpí, Carlos, tú estabas hablando de, ok, es el Grupo 1 del tema marítimo, ¿cierto? Sí, exactamente. El Grupo Número 2 está abocado a todo lo que es la lucha contra el terrorista en el BRAEN. Y el Grupo Número 3 está abocado para todo lo que son los trabajos en la Amazonía que está ubicado en Iquitos. Sí. Bueno, ahí también me imagino que hay bastante apoyo a las acciones cívicas, ¿no? Porque es una zona, pues, súper, súper dura, ¿no? Sí, exactamente. Es una zona que necesita bastante apoyo de las fuerzas. Y cómo, y cómo así, este, nació la vocación de ambos por ser operador especial, porque pues sabemos, pues, que es una, una especialidad, digamos, este, muy dura de conseguir, pues, esa, esa perecida insignia en el pecho, ¿no? Y hay que tener ciertas condiciones especiales para esto. Entonces, ¿cómo nació, este, Adolfo, tu, perdón, Carlos, tu, y tú también, Adolfo, tu vocación por, por ser operador especial? ¿Tú eras ya masoco de la escuela naval o cómo era? Bueno, sí, pues, todo parte, todo parte de la escuela naval. Cuando uno ingresa a la escuela naval, agarra y va, va conociendo un poco la marina, y ahí uno es cuando se decide, ¿no? Decide agarrar una de las fuerzas, ¿no? De la marina. Nosotros tenemos cinco fuerzas, ¿no? Claro. Entonces, aviación naval, submarino, la fuerza de superficie, la fuerza de infantería y marina, la fuerza de operaciones especiales. Y, Adolfo, ¿y cómo nació tu vocación por ser operador especial? Bueno, esto nace en épocas de colegio. ¿En el colegio? O sea, le ganaste acá, me ha mejorado. No, por el tema militar. Ah, ya, ya. Ajá. Pero, este, en la familia, yo tengo un hermano también que es parte de la marina, y él me sirvió para, de alguna manera, este, demostrarme las actividades propias de la marina. Ahí fuiste conociendo. Y, efectivamente, este, uno de sus grupos, que en este caso, no, la fuerza de operaciones especiales. Ajá. Y, en vez a esas informaciones, pude yo, pues, este, no, identificarme con, con la fuerza y poder postular, este, el año 91. ¿Tú hiciste servicio militar o entraste de frente a...? Eh, no. Yo postulé, este, directamente, vamos a decirlo así, el año 91. ¿Al CITEM? Eh, sí, al CITEM. Ajá. Y, otra pregunta que es muy importante. Eh, sabemos que para ser operador especial se requiere una, eh, capacidad física extraordinaria, ¿no? ¿Cómo es, este, cuántos, cuántos años son para, para, para calificarte como operador especial? Bueno, actualmente, el curso de operaciones especiales está durando 10 meses. Tiene, que consta de cuatro fases. La primera fase es una parte física, en donde aún no lo preparan para ingresar al curso. Pero hay que tener un físico extraordinario, ¿cierto? Es cierto. Me imagino porque la chamba misma te lo exige, ¿no? Es cierto. Exacto. El trabajo de nosotros depende mucho de nuestro físico. Depende mucho de nuestro físico. Y algo que quería resaltar en el curso, no es solamente todo basado en el físico, también es basado en la parte psicológica, en la actitud del hombre, ¿no? En la actitud del hombre, ¿no? En la actitud del hombre, que tiene que tener que superar varios, varios filtros psicológicos y físicos dentro del curso. Como la famosa semana del infierno. Semana del infierno, sí. No, y hay una cosa muy particular también que tienen los operadores especiales, ¿no? De que tanto el personal superior como el personal subalterno, ambos son alumnos, creo, ¿cierto? ¿En el curso? ¿Es así algo? Efectivamente, sí. A diferencia de otros cursos, la Escuela de Operaciones Especiales forma un solo grupo para desarrollar el curso, tanto oficiales y personales y alumnos básicos para formar el grupo de alumnos. Ya. Sin ningún tipo de diferencia. No importa el grado. No importa el grado, ni ninguna diferenciación. Todos hacen y reciben la instrucción como alumnos. O sea, tú, Carlos, ¿tú de qué grado te calificaste de Alferez? Yo me califique de Alferez, verdad. Exacto. O sea, tú eras Alferez y te vas con un UM-3, con un M-2, juntos, todos, todos. Pero, ¿y a qué venía esa pregunta? Que me imagino que esos 10 meses, pues, que están, que ustedes son, creo, un número nomás, no son el Alferez, la Rosa, el OM-V, nada, ¿no es cierto? Eso me imagino que ocasiona que la Fuerza de Operaciones Especiales sea un grupo humano bien cohesionado, me imagino, ¿no? ¿Cierto? Claro. Es que la idea del curso es seleccionar justamente al personal idóneo que pueda cumplir con nuestra labor. Es, por ejemplo, yo estoy seguro, estoy seguro que dentro de una patrulla que yo voy a llevarla al BRAE, esa gente tiene que estar psicológicamente y físicamente bien entrenado. Porque, por ejemplo, yo puedo confiar mi vida al técnico de edad sin ningún problema, porque sé que él tiene el mismo entrenamiento que tengo yo. Claro. Y por eso es el éxito que hemos tenido hasta ahorita, en la zona de emergencias. Sí. Pero tú hablabas de la parte psicológica, ¿no? O sea, el entrenamiento sabemos que es súper, súper duro, ¿no? Y se reciben muy pocos, ¿cierto? Cierto. ¿No? Como el porcentaje que 10, 20%, ¿no? Un aproximado de 20% a 25%, sí. Pero, o sea, estamos hablando entonces de que hay episodios, digamos, en el entrenamiento que ustedes tienen que poner, pues, toda su capacidad mental para superar su capacidad física, ¿cierto? Exacto. Pero igual, me pregunto, pero igual debe haber, pues, gente que por más capacidad mental que tengas, pues, a veces el físico no da, o eso no es así. Exacto, tiene que ser una combinación perfecta. Sí, ¿no? Porque yo puedo tener toda la voluntad del mundo, pero resulta, pues, que yo en mi vida he hecho 10 planchas, pues, y no, 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 este, no jalas, pues, no la puedes hacer, ¿no? Y, bueno, ¿y qué se siente ese momento, pues, en que uno pasó, pues, los 10 meses y la ceremonia, pues, te pone en tu insignia en el pecho? Es un momento de satisfacción, realmente haber, este, culminado, pues, no, una etapa tan dura en nuestra preparación y haber logrado terminar ese curso tan anhelado por muchos que, por más que quisieran, pocos son los elegidos. Claro, eso es lo que te decía, ¿no? Porque de repente yo, pues, este, físicamente, pues, soy un pata, pues, que mi piel es, este, no sé, es muy debilucha y, este, me salen tocan pollas. Entonces, te agobio que tú no puedes patrullar, pues, mucho tiempo, pues, no, estar metido en el desierto mucho tiempo, ¿no? O, no sé, pues, o eres, este, propenso a las alergias, pues, entonces no te puedes meter un pantano porque te intoxicas al toque, ¿no? Entonces, lo que tú dices es importante esa combinación, ¿no? Entonces, todas esas cosas en el curso las van viendo y eso ocasiona el ir descartando gente. Sí, por supuesto que sí. Muchos de mis compañeros han tenido que salir del curso por razones médicas, por razones físicas y a veces porque simplemente no pueden soportar el ritmo. Es la famosa campana, ¿no? ¿Cómo es eso de la campana? ¿Cuántos años? El tema de la campana es un auto que demuestra que el que quiso ser no puede ser y simplemente la demuestra tocando tres veces fuerte y se va del curso. Deja su casco acostado el mástil y se retira. ¿Y puedes volver a entrar? No, aquel que toca la campana ya no puede volver al curso, por más que quise. O sea, para volver al curso tienes que estar absolutamente destruido, que te digan, ¿sabes qué? Ya no puedes más, vete, pero sin tocar campana. Obvio, obvio, sí. Lo que toca la campana es porque psicológicamente no va a poder más resolver situaciones extremas en algún momento. Claro, que es un poco la chamba que usted tiene. Exacto. Ahora, cuando uno termina el curso, uno ha terminado el curso básico. Uno ha terminado el curso básico. Uno cuando termina la fase de alumno, entra recién a trabajar a los pelotones de combate donde realmente uno forja y pule sus capacidades. Claro, pues ya estás en un escenario real, ¿no? Lo que hace el curso es darte las herramientas para poder trabajar con los pelotones. Y lo que haces en pelotones es perfeccionarte. Claro. Y ahora, y bueno, y después de este curso básico tú ya estás en tu pelotón, en tu pelotón, me imagino pues la experiencia de los más antiguos te va enseñando, pero la historia queda ahí o hay capacitación constante de acuerdo a cuanto vas ascendiendo. O sea, Adolfo, tú por ejemplo, tú te recibiste como oficial de mar tercero, ¿cierto? Ya tú entraste un pelotón. Y ahí acabó tu entrenamiento o tu perfeccionamiento, digo, como profesional. No como militar, sino como profesional. Tu chambesero, operador especial. ¿Recibiste una capacitación constante, cursos, eso? Cuéntanos un poco. Sí. Lo que pasa es que, como usted dice, el entrenamiento no termina. El entrenamiento para nosotros es constante. Eso debemos mantenerlo siempre. Y en la parte profesional, profesional, no solamente termina al terminar el curso, sino que hay otros cursos complementarios, como por ejemplo, caída libre, maestro de salto, desactivación de explosivos, francotirador. Tú trabajas pues en el tema de desactivación de explosivos, ¿no? Sí, sí. Yo he hecho el curso de calificación de desactivación de explosivos y otros cursos complementarios, como le vuelvo a repetir, en donde el operador especial se perfecciona estando en los pelotones de combate. Tú, Carlos, ¿qué cursos hay yo? Bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar un poco más. He viajado a Estados Unidos tres veces a perfeccionarme. Todo eso es pagado por la marina. Exacto. No es que yo me consigo la maestría y me voy. No. He podido hacer un curso de desactivación de explosivos en Estados Unidos y también he podido viajar a otros países como Chile, a Colombia. Claro. Porque ahora me imagino que la guerra moderna, de alguna manera, requiere bastantes ayudas tecnológicas, nuevas estrategias, nuevas tácticas de combate, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, porque operaciones especiales implica estar a la vanguardia de la modernidad. Porque nosotros utilizamos equipos especiales y armamento de última generación. Claro, eso es importante, ¿no? Y bueno, algo que quería resaltar, que hace un ratito lo conversamos, pero lo pasamos muy a la ligera, es el tema de la camarería entre ustedes. ¿Cierto? ¿Cómo es? Tú, hace un rato, Carlos, decías que tú podrías, digamos, estar seguro de que tu vida está cuidada porque el técnico ya lo tienes al lado, está igual de preparado que tú. Pero, ustedes que ya han patrullado, quería que me cuenten un poquito cómo es la vida en esos momentos, ¿no? Porque, o sea, ustedes son operadores especiales, mentalmente capacitados, físicamente capacitados, como profesional con todas las herramientas y tácticas conocidas para poder resolver la misión que ustedes tienen de una manera eficiente. Pero también son seres humanos, ¿no? Y de repente, pues, no sé, pues, este, mi amigo Adolfo, pues, este, justo en ese operativo, pues, este, se peleó con su mujer, pues, ¿no? Está bronqueado. O tú tienes, este, Carlos, Dios no lo quiera, pues, este, tienes un hijo de repente poco enfermo. Entonces, ¿cómo es, este, la vida ahí? Porque ustedes, pues, este, lo siembran, chambean y se quitan. Pero, ¿cómo tener esa capacidad mental para sobrellevar, este, digamos, esos momentos y de repente tú estás bien, pero tu compañero mal, ¿cómo es esa vida juntos, digamos, no? Bueno, justamente en el curso uno tiene varios filtros psicológicos, en los cuales a uno les enseñan a enfocarse dentro del trabajo, a enfocarse dentro del trabajo, dejar de lado los problemas y enfocarse en su trabajo, ser lo más profesional posible y retornar a todos a su casa, después de haber tenido una misión exitosa, es algo muy gratificante. Claro, este, es como, digamos, cerrar un cajón y abrir el otro, ¿no? Más o menos, ¿no? Es correcto, así es, nosotros, cuando estamos ahí, cuando estamos trabajando, lo que nos caracteriza a nosotros es el profesionalismo de nuestro personal. En el momento de operar, somos muy disciplinados y muy profesionales al hacer las cosas. Y es cierto, a veces uno, por ser este operador especial, tiene que estar alejado de la familia, definitivamente, pero para eso estamos entrenados. Claro, pero me imagino, Adolfo, que tú ya eres técnico segundo. Estos muchachos que acaban de terminar su curso básico, que ya están incorporados a un pelotón, pues no tienen la experiencia en combate que tienes tú, ¿no? Entonces me imagino que ahí deben asomar algunos temores, algunas dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esas situaciones también? Sí, bueno, en este caso, los nuevos que pasan a los pelotones de combate asimilan las experiencias de los más antiguos, y justamente para eso están los más antiguos, para volcar todos sus conocimientos y experiencias para que ellos puedan ponerlos en práctica también en una situación real. Ahora, Omar, no es que cuando uno termine el curso, en directo ya está calificado para irse al BRAE. Ah, eso es importante precisarlo. No es así, uno termina el curso y está con los conocimientos básicos en operaciones especiales. Uno tiene que llevar un proceso, un proceso ya estando calificado, el cual es evaluado por los pelotones. Entonces, una vez que ya ese oficial de mar o ese oficial ya está apto para ir a la zona de emergencia, ya recién, ¿cómo se llama?, se le puede enviar. Ah, ya, vale, vale esa aclaración, porque vio, imagina, ya está, acá tienes tu incina en el pecho, eres una persona preparada, plum, ya, chao. No es así. Ah, eso es importante. Llevamos una preparación por lo menos de dos años y medio antes de que uno esté Dos años y medio más, o sea, claro, o sea, estamos hablando de que un, desde que ingresas como alumno son más o menos unos tres años y medio para que poder ir a combatir, en todo caso, ¿no? A veces es muy importante, ¿no? Este, antes que se me haga el tiempo, este, mi estimado Carlos, te quería preguntar también por una parte de la Fuerza de Operaciones Especiales que también es importante, estamos hablando del Grupo de Salvamento, también pertenece a la Fuerza de Operaciones Especiales, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es la chamba que hacen ellos? El Grupo de Salvamento está diseñado para darle soporte logístico y ayuda a cualquier unidad naval que se encuentre en peligro, ¿no? Dicen que los buzos peruanos son bien considerados, este, a nivel continental, ¿no? Porque nuestro mar, pues, este, a medio metro ya no ves nada, ¿no? ¿Cierto? Por supuesto, el tema de buceo y salvamento es un tema que también es, ellos en su curso, en el curso de buceo y salvamento, también van desarrollando las capacidades necesarias para poder trabajar bajo el agua. O sea, es lo mismo que los buceos, o sea, no es que ya cae mi curso y ya anda a bucear. No, exactamente. Ellos hacen también su fase de entrenamiento y después entran a trabajar a los pelotones de buceo y salvamento. Y después de eso ya están hábiles para poder trabajar. Ah, es una cuestión paulatina. Exacto. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, este, les agradezco su presencia aquí en el programa. Este, ustedes tienen, pues, su lema que se llama Victoria, ¿cómo era? Victoria o retorno. Victoria o retorno, Victoria. Victoria. Pero tienen otro lema también por ahí, ¿no? Que es importantísimo, creo que, este, los define ustedes perfectamente, ¿no? Que dice, el hombre es el arma, ¿cierto? Exacto, sí, eso es una filosofía que siempre la tenemos presente. Bueno, muchas gracias por estar aquí en el programa, aquí en Embarcados. Y, bueno, un fuerte abrazo a ustedes y a toda la Fuerza de Operaciones Especiales, pues, que el día de mañana están celebrando un aniversario más. Y, bueno, en nombre de toda la ciudadanía, igual denles las gracias a ustedes también, porque son las personas que, como lo dije en la presentación de ustedes, son las personas que todavía siguen combatiendo, siguen poniendo el pecho por Perú, y siguen jugándose la vida en realidad, porque ustedes dejan a la familia, dejan a los hijos, a los patas, a su casa, a sus padres, para ir a combatir y tratar, pues, de ya desterrar absolutamente esta lacra terrorista, ¿no? A costa de sus vidas, ¿no? Bueno, y hay mucha suerte, porque ustedes, pues, este, gracias a ese profesionalismo tienen su baja, son mínimas, casi nulas, ¿cierto? Sí, son mínimas, exactamente. Creo que una, dos, creo que tienen dos en veinte años. Dos en, vamos a decir, en cuarenta y seis años. En cuarenta y seis años de operaciones, ¿no? Sí. Bueno, eso sin duda alguna, pues, este, demuestra, pues, la alta capacidad profesional de nuestros operadores naval. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el programa. Los esperamos en otra oportunidad. Ante las noticias, quiero dar la efeméride rapidito, sin cuñita nomás. Además, pues, de que mañana es aniversario de la Fuerza de Operaciones Especiales, también darle un fuerte abrazo a la gente del BAP Amazonas, legendario buque de nuestra Amazonía. Imagínense que afirmaron el pabellón el 29 de mayo de 1934. Y bueno, también mañana es un aniversario más del combate naval de Pacocha, de 1877. Vamos rapidito con las noticias, Carlitos, a ver qué novedades hay. Ahora, las noticias del momento. Actualidad naval en Embarcados. Bueno, les cuento que en el Centro Naval del Perú, en San Borja, hubo una reunión entre el ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor de la Armada de España, el almirante general Jaime Muñoz Delgado, quienes no vino a visitar y fue condecorado, sin duda alguna. Estuvo en este evento también presente nuestro comandante general de la Marina, almirante del Mundo de Vil del Campo. Además, después el titular de Defensa y al oficial español, se le condecoró con la orden Cruz Peruana al mérito naval distintivo blanco por haber contribuido en el estrechamiento de los vínculos de amistad y cooperación con nuestra Marina de Guerra del Perú. También les contamos que hubo otra visita ilustre, importante. Visitó nuestro país el comandante de Infantería Marina de la Armada Nacional de Colombia. Esto fue como parte de las actividades de cooperación recíproca en el ámbito profesional y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre nuestra Marina y la Armada Nacional de Colombia. Estuvo, llevó el 25 de mayo, bueno, va a estar hasta el día de hoy, el comandante de Infantería Marina de la Armada Nacional de Colombia, el mayor general Luis Jesús Suárez Castillo. Bueno, también les contamos que hubo un golpe contra la minería ilegal en la región Loreto. Pues el personal de la jefatura del distrito de Capetenía 5 realizó un operativo denominado Tridente 4, conjuntamente con representante de la Fiscalía, la Policía Nacional de Perú, teniendo como resultado el hallazgo de una draga artesanal, esta que destroza toda nuestra selva, dedicada a la minería ilegal en el río Atacuari, en el distrito de Ramón Castilla, en la región Loreto. ¿Qué más? Bueno, hubo olimpiadas, un poquito de deportes, deportes en embarcados. Olimpiadas Fuerza Navales 2015. En el campo de maniobra, la base naval cayó, fue inaugurado en los tradicionales Juegos Olímpicos Navales 2015. Evento de congregó con la participación de las delegaciones a diversas dependencias del área de la Comandancia de Operaciones del Pacífico de la Marina de Guerra. Bueno, hemos estado con nuestros FOES, nuestros FOES son los que más la rompen, me imagino que en las Olimpiadas los FOES van a destacar, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Ahí se dan con los infantes, ¿no? O de repente un aviador la rompe por ahí, ¿eh? Bueno, este... Nada más. Bueno, se me fue el programa, 11 y media de la mañana, nos vemos la próxima semana. Bueno, la próxima semana yo no estoy porque me voy al Cusquito, a mi Cusquito querido. Me voy a... Bueno, no al Cusco, en realidad, ¿no? Me voy a un nevado a 5.000 metros de altura, un poquito de aventura también. Y, pero, nada, yo los espero la segunda semana en junio. La próxima semana va a estar nuestra amiga Marina, aquí conduciendo embarcados. Vamos a tener un programa interesantísimo. Vamos a hablar sobre asimilados. Vamos a tener unos temas muy importantes. La campaña Somos Grau. Vamos a ver, el martes va a venir la gente de la Cruzada Nacional de Valores. Somos Grau, seamoslo siempre. Muy interesante. No se olviden de visitar nuestra página web www.marina.mil.pe. Escucharnos en el 820 AM de Radio Libertad, en la www.radiohurtad.com.pe o entrar por su smartphone a descargarse en Google Play, que es gratuito, Radios Perú, entra Radio Libertad y escuchas Embarcados. ¿Radios qué? Radio Perú, pues eso es lo que he dicho. Google Play, descargas gratis, Radio Perú, ahí buscas Radio Libertad y ahí puedes escuchar Embarcados los martes y jueves a las 11 de la mañana. Bueno, buen fin de semana. Nos vemos. En Radio Libertad hemos presentado Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú.